Yo pensé que Sergit se iba a estar feliz de salir conmigo. Y ahora ya no tengo psiquiatra. O sea, perdí soga y cabra. ¿Me permite acompañarla? No. Entonces solo dejo las flores. ¡Gracias! ¿Puedo acompañarte? Sí, pero yo pensé que no querías involucrarte conmigo. Isabela, lo que pasa es que estuve reflexionando al respecto y... Quiero intentarlo. ¿Me estás hablando en serio, Sergit? Completamente. Además, ya no eres mi paciente, así que no falto a mi ética profesional. ¡Oh, my! ¿Eso quiere decir que quieres...? Que quiero que seamos amigos, que nos conozcamos mejor. Pero si tú me conoces a la perfección, tú eres mi psiquiatra. No, yo te conozco como paciente, pero no como mujer. Eso lo podemos solucionar inmediatamente. No nos apresuremos, Isabela. Vayamos despacio para luego juntos viajar a la luna. Ay, no entiendo. ¿Eso qué significa? Seamos amigos y si las cosas fluyen entre nosotros... Yo ya estoy fluyendo. Ah, eso es bueno. Mejor que bueno. Tenemos mucha química. Entonces, ¿me permites acompañarte? Todo el tiempo que quieras. Nuestra generación tiene la obligación de generar transformaciones que abran camino para los jóvenes. Sí, porque los jóvenes de ahora son muy raros. Hacen marchas por todo. Los jóvenes son el potencial de renovación espiritual del país. Por eso me convertí en maestro. para fundar el conocimiento que permita a los futuros psicólogos ayudar a evolucionar la mentalidad de las personas. Ay, Sergit, eres admirable. Gracias. Hago lo que me toca. Además, eres humilde. Ahora, cuéntame de ti. Pero si ya conoces todo de mí. Hay muchas cosas que no sé de ti. ¿Cómo qué? Como que es lo primero que te fijas en un hombre cuando lo conoces. ¿Sus ojos? ¿Y qué buscas en su mirada? Seguridad. ¿Sabes lo que yo veo en tus ojos, Isabela? ¿Qué? El reflejo de tu alma. Ay. ¿Y sabes una cosa, Isabela? ¿Qué? Tienes un alma hermosa. ¿Y nunca has pensado dejar las lomas y mudarte a un departamento sola? Para nada. Yo estoy muy cómoda en mi casa. ¿Y tus antiguos esposos? ¿No se quejaban de eso? ¿No les molestaba? No. Mi cosito estaba muy contento y Miguel Ignacio. Ni que se diga. Me imagino. Bueno, yo tengo otras costumbres. Ya nos iremos acomodando, Sergis. Tú con tus costumbres y yo con las mías. Jiro, tú te encargarás por completo de la cocina y de la limpieza de la casa de ahora en adelante. ¿Eh? ¿Y Peterson? Peter ya no trabaja en esta casa. Pero si acabo de verlo en el desayuno. Lo despedí. ¡Qué mala! Digo, ¿por qué? No es asunto tuyo. Y si no quieres seguirle los pasos, no seas impertinente y obedece en lo que te asigne. Sí, señora Francesca. Montserrat, tú te encargarás de atender a Francesquita y de servirme el coñac. Voy a servirle su coñac. Omedeto. Felicitaciones. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo, Francesca! Y era hora que votara de esta casa a ese mayordomo impertinente. No necesito que me adules, Bruno. Pero si no te estoy adulando. Yo reconozco tu determinación y entiendo tu verdadera intención. Y eso me da mucha admiración. Y me salió un rima. No imagines cosas que no son. Acéptalo. Acéptalo. ¿Quieres volver conmigo? ¿Te abro el garaje? ¿Mutter? ¿Mutter? ¡Adivina quién ha venido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué alegría verte, Sergio! Créeme que el gusto es mío, Francesca. Luz es maravillosa. ¡Oh, gracias! Aunque te encuentro un poco perturbada. ¿Estás bien? Bueno, a decir verdad, tuve un altercado con el mayordomo. No dejes que algo negativo me alobre tu día. ¡Bien! ¿Qué pasó con Pira? No importa. Lo despidió. ¿Cómo estás, Bruno? Perdón, ¿nos conoce vos? De nombre. Sergio Estrada. Sergio Estrada. ¡Ah, es loquero! Siéntate, Sergio. ¿Quieres tomar algo, Sergi? No, gracias. Así estoy bien. Montserrat, tráeme mi coñá. Sí, señora Francesca. ¿Y cómo has estado, Sergio? Muy bien. Trabajándome en consultorio, haciendo algunas investigaciones para la Universidad de Barcelona, entre otras cosas. También es catedrático de la Universidad del Perú. ¡Oh, qué interesante! El otro día que estuve aquí no me contaste que habías vuelto con Bruno. ¿Regresó con el pendenciero Calavera? No. Le brindo una vejez digna. Sigue enamorada de mí. Bueno, ¿y se puede saber qué hacen ustedes juntos? Pensé que no intimabas con tus pacientes. No lo hago. Isabela y yo ahora somos amigos. Más que amigos. Ahora Sergi es mi saliente. ¿Qué cosa has dicho, mamá? No me parece muy ético, Sergio, que estés saliendo con tu paciente. Nicolás, no te comportes como un chiquillo. Mamá, tú no puedes salir con tu psiquiatra. Ya no es mi psiquiatra. ¿Ah, no? No. Tu madre y yo ahora somos solo amigos. Y si las cosas siguen fluyendo como hasta ahora... Pero a mí están fluyendo muy bien. Y tu madre me lo permite, podemos ser algo más. Yo te permito lo que tú quieras. ¡Mamá! Isabela. Hija mía. ¡Señor Isabela! ¡Isabela, Sam! ¿Qué? No puedes estarle diciendo esas cosas. ¿Qué te pasa? Nicolás, yo entiendo lo que sientes y créeme que respeto mucho tu posición. Pero te aseguro que mis intenciones para con tu madre son las mejores. Tranquilo. Todo va a estar bien. Está en buenas manos. Está bien. Está bien, pero te estaré vigilando. No creo que sea necesario, pero si te haces sentir más tranquilo, adelante. A mí me hace feliz que ustedes salgan y se entiendan. Hacen una linda pareja. Y desde ya, les doy mi bendición. Muchas gracias, Francesca. Gracias, Mara. Sí, qué bonitos son. Vamos a cambiarle el pañal a Nelly Francesca Museval. Ah, sí, joven. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.